Semana intensa de actividades en el Conservatorio Profesional de Tarazona. Hasta este viernes se sucederán hasta cuatro conciertos distintos en el Salón de Actos del Centro a partir de las siete y media de la tarde con entrada libre y gratuita. El primero será este martes, un concierto de piano a cuatro manos a cargo de Patricia Montero y Alvar Rubio. El miércoles será el turno de los profesores del centro que ofrecerán un concierto con la música de Francis Paulén, un compositor francés que compuso la música en todos los grandes géneros, entre ellos la canción de arte, la música de cámara, oratorio, ópera, música de ballet y la música orquestal. El jueves serán Claudino Orloff y Burkard Spindler quienes ofrezcan otro concierto de piano a cuatro manos. Por último el viernes tendrá lugar la actuación de un grupo de guitarras a cargo de alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Pamplona. Además este lunes se celebra una conferencia sobre Eduardo del Puello, pianista aragonés que da nombre al Auditorio de Zaragoza.